El día de hoy les traigo un FUT BINGO FUT BINGO ¿Sí? ¿Entienden? ¿Juego de palabras? ¿Sí? Sí, sí, ok Bueno, tengo que hacer un FUT DRAFT Pero a su vez tengo que cumplir ciertos requisitos Esta es la primera fila Donde tengo que encontrar a un ganador de Champions Libertadores del Mundial Eurocopa y Copa América En la segunda fila, ganador del Balón de Oro Bota de Oro, mejor jugador de la UEFA Golden Boy y que haya estado En el once de la FIFA En la tercera fila tengo que encontrar a un jugador Que haya sido dirigido por Guardiola y Zidane Y que haya jugado con Messi Cristiano y Chicharito Y en la cuarta fila tengo que encontrar a un jugador Que haya jugado en la Liga MX Que su valor en Transfer Market Sea más de 85 millones de euros Que su carta tenga más de 96 de media Encontrar un calvo Sí, un calvo, güey Nada de pelito, un calvo, un señor calvo Y por último, un jugador que haya sido portada Del FIFA No importa si es el FIFA 97 o el del FIFA 13 En resumen, tengo que encontrar a 20 jugadores Que cumplan estos 20 requisitos Sin moderación Vamos al FUTRAF Tachamos el primer requisito Que haya jugado con Cristiano Ronaldo Juan Guillermo Cuadrado jugó con Cristiano En la Juventus A la vida, eh Aquí Aquí no veo nada, eh Forlán ganó Libertadores No me acuerdo, güey Forlán ganó Libertadores Ok, tampoco Forlán ganó Libertadores Así que tachamos ganador de Copa América Mira, aquí tachamos Que haya sido dirigido por Guardiola O puedo tachar ya de una Fekir, campeón del mundo Vamos a tachar a Fekir Campeón del mundo Uy, muy bien Martial Muy bien Que rebase el 96 de media El actual Golden Boy Tachamos también eso Lo voy a hacer la primera, neta Ahora sí Tachamos dirigido por Joseph Guardiola Joseph Guardiola Pet Guardiola Aspilicueta Campeón del Eurocopa Rudiger Campeón de Champions Buffon fue portada Amejala Buffon Fuiste portada Pero del pez Espérate Fabianski West Ham ¿No jugó ahí el Chicharito? A ver, Fabianski está desde el West Ham Desde el 2018 Muy bien Chicharito estuvo en el West Ham Desde 2017 a 2020 Fabianski Nos ayudó a conseguir el objetivo De jugar con el Chicharito Ah, ya usé la carta de Champions Ah, no, pero podemos usar la de Ser dirigido por Zinedine Zidane Wey, Roberto Carlos puede ser Calvo o portada de FIFA Yo confío Neta Yo confío que nos va a salir Otra portada del FIFA Canjeamos a Roberto Carlos Por el objetivo de un calvo Eh, un calvo Ah, no, baboso No, ya no pasa el trampa Yo canjeé a Roberto Carlos Por el objetivo de calvo No me sale que Bambas Que haya sido portada Alexis Sánchez tampoco Ganó la Libertadores Pero Riveri ganó mejor jugador de la UEFA Nada aquí, no hay nada Ya pinta mal, eh Ya pinta terrible Ya solo quedan tres intentos Benzema Balón de oro Acuña ganó Libertadores, ¿no? No, Acuña no ganó Libertadores Pero jugó con Messi Y el último Bueno, solamente nos faltó el de la Libertadores El once de la FIFA Portada del FIFA Que haya jugado en la Liga MX Y que valga más de 85 millones en Transfer Market No está mal Pero puede ser mejor Ya de una Balón de oro Karim Benzema Fernando Torres ¿Campeón de Champions? ¿O Eurocopa? ¿O Mundial? Siento que es más fácil encontrar un campeón del mundo Que un campeón de Eurocopa Mira qué cosas Aquí tenemos un jugador que fue portada del FIFA Exactamente del FIFA 94 Ruth Gullit Kovacic Dirigido por Zidane Ojo aquí, eh Nadie se lo esperaba Pero Navi Keita es campeón de la Champions Ya se me había olvidado 5 de 5 Vamos bien Rodrigo De Paul Campeón del mundo Aquí no veo nada Aquí no veo nada No veo nada Un calvo, un calvo No, no hay calvos No hay Golden Boy No hay nada Seguimos Marquinhos Campeón de la Copa América Lucio, dime que fuiste campeón de Libertadores Sí, este hombre tuvo que ser campeón de Libertadores Es brasileño Nah, este tiene que haber jugado Este hombre tuvo que haber ganado Libertadores Que no ganaste Libertadores, Lucio Pero bueno Al menos estuviste en el 11 de la FIFA del 2010 Parán Jugó con Cristiano Y con Chicharito Pero la verdad es más fácil encontrar jugadores que hayan jugado con Cristiano Que con el Chicharito ¡Epa! Aquí está Ahora sí Bufón Jugó con Cristiano Ronaldo en la Juventus Bueno, te agrafico Jugó con Messi Ok Aquí tenemos Jugador más 96 Exactamente un 96 Rodri Dirigido por Pep Guardiola No vales 85 millones en Kunku ¿Cuánto vales? Que vales 80 en Kunku Neta en Kunku Este sí es Danilo Campeón de Libertadores El jugador que más vale en el mundo Kilian Mbappé Aquí está feo porque tengo varios jugadores cracks Y ninguno me sirve Carlos Vela jugó en inferiores pero jugó en la Liga MX Así que esta vez nada más nos faltó Mejor jugador de la UEFA, J de Oro, Golden Boy y que sea calvo Cuatro, ya reducimos Empezamos fuertes, un Golden Boy, Alexandre Pato A ver Henry, a ver Henry, Henry puede ser muchas cosas wey Puede ser campeón de Champions, campeón del Mundial, J de Oro Eh, Balón, ah no, Balón de Oro no Acompañante de Messi, dirigido por Guardiola Eh, a ver Fue a canjear por bota de oro Campeón de Champions, ahí está, 3 de 3 Gabi vale 90 millones en Transfer Market Cumplimos el reto de Transfer Market Estoy seguro que Casemiro o De Jong estuvieron en el 11 del año de la FIFA Pero vamos a checar La vida wey, Casemiro nunca estuvo Pero si estuvo De Jong en 2019 Que aquí tengo un brasileño otra vez y un argentino Uno de esos dos tiene que haber ganado a Libertadores Es que si no, no me lo creo Porque ninguno de los dos ganó a Libertadores Pero al menos Lisandro Martínez ganó la Copa América Petit es campeón del mundo y de la Eurocopa Y yo la neta me decanto más por la Eurocopa Siento que es más difícil que salga un campeón de la Eurocopa que un campeón del mundo Muy bien Danilo, te amo Campeón de Libertadores Koundé jugó con Chicharito, ¿no? Sí, sí, sí Koundé jugó con Chicharito cuando Chicharito estaba en el Sevilla Der Stegen jugó con Messi Angelinho fue dirigido por Pet Guardiola Ahí está, por fin, un calvo Ojo, tenemos portada del FIFA Berkamp Tenemos un más 96 de media Fuck, puta madre Messi Messi puede ser balón de oro Mejor jugador de la UEFA Campeón del mundo ¿Qué escojo aquí, wey? ¿Qué escojo aquí? Balón de oro Mendy fue dirigido por Zinedine Zidane Quedan tres Y quedan tres también Dame algo, dame algo Ah, puta Dame algo Roberto Carlos Campeón del mundo ¿Por qué, wey? ¿Por qué? Me he quedado George Best Y ni siquiera sé si George Best fue mejor jugador de la UEFA A ver, a ver, a ver, a ver Uy, Ronaldinho Jugó en la poderosísima Liga MX Mi Golden Boy Héctor Herrera Jugó con Chicharito Vale, es más de 85 millones, Rodrigo Muy bien, muy bien No voy a decir nada No voy a Salar Mira, hablando de Salar Salah Campeón de Ch... No ¿Quién ganó al mejor jugador de la UEFA cuando ganó el Liverpool? ¿Cómo ganó Virgil van Dijk? Bota de oro, bota de oro, bota de oro No Pinche Salah Malo, malo Ya te pongo campeón de Champions, Salah Angelinho Dirigido por Guardiola Varane Campeón del mundo Danilo Campeón de Libertadores Virgil van Dijk Mejor jugador de la UEFA Armani ganó la Copa América Chesney jugó con Cristiano Kevin Pris Wattem jugó con Messi Si es cierto Este güey estuvo en el Barça Thiago estuvo en el once de la FIFA Mira, buscaba un calvo Ahí está Joao Mario Lleva todo el rato Sin salirme jugadores Que hayan jugado en la Liga MX Y de estos cinco jugadores Todos jugaron en la Liga MX Eusebio y Donovan Y espero que Eusebio haya ganado el Balón de Oro Neta Espero que Eusebio haya ganado el puto Balón de Oro ¡Au! ¡Au! Cuando está el Balón de Oro Eusebio ¡Muy bien! Si Ben Zidane eligió a Teo Suso sí es campeón de la Eurocopa Estoy segurísimo Ni lo voy a checar Estoy seguro que Suso es campeón de la Eurocopa Oscar fue bota de oro Me he quedado Me he quedado Y yo pensaba que este iba a ser el bueno Le faltó portada del FIFA Y más 96 Un último Un último Un último Ya lo voy a agafar Ya no voy a decir nada Solo voy a hacerlo Y voy a checar la información Alexander Papp Golden Boy George Best Balón de Oro Yaya Toure Por calmo Van Persie fue bota de oro ¿no? Ah no fue bota de oro Van Persie Pues más 96 Nicolo Varela Campeón de la Eurocopa Diego Jota Compañero de CR7 Alexandro Campeón de Libertadores Virgil van Dijk Mejor jugador de la UEFA Akanji Dirigido por Pep Guardiola Hakimi en el 11 de la FIFA Tercero en campeón de Champions Camavinga Camavinga 85 millones Bien Camavinga Uh Luka Modric Compañero de Chicharito Pekir Campeón del mundo Tecatito Corona Liga MX Pulit Portada del FIFA Uno Méndez Jugó con Messi Ay esto no me sirve Agarro la menor media Y me va a dar media alta Messi Bota de oro No No Que asco de juego neta Que asco de juego Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Y si te gusto Regalame tu like No se te olvide Suscribirte Si no lo estas Y nos vemos En otro video Bye bye